Bien, nosotros tomamos contacto con el mensaje de Cristo unos minutos después que él lo había transmitido, porque por lo general cada vez que se recibe algo de la jerarquía, los videntes enseguida lo colocan en un grupo de trabajo que tenemos, un grupo de comunicación con el consejo, y causalmente yo estaba trabajando cuando empezó a descender el audio y lo escuché casi inmediatamente. El día 3, el día que se recibió. Y realmente después de tantos años de estar, que la jerarquía se contacta y nos transmite información o conocimiento, instrucción para poder compartir con el mundo, con todos, sentí algo muy particular, sentí una urgencia que me dejó el corazón sobrecogido, porque ustedes saben que cuando la jerarquía habla nosotros podemos ver muchas cosas, ¿no? que la jerarquía con su verbo va proyectando. Y fue un día específico, especialmente doloroso, porque cuando hablaba del llanto de los inocentes y de los niños que son tirados a la basura, él mostraba muchas cosas. Y por más fuerte que uno crea ser, o por más fortalecido que uno crea estar, o por más acostumbrado que uno crea que está de ver cosas en otros planos, hay situaciones que como seres humanos son inadmisibles, porque todo esto que está sucediendo en la humanidad es nuevo para toda la creación. Sí que ha habido cosas crueles en el universo, injusticias grandes, impunidad, también ha habido muchas cosas, y los seres en el universo están acostumbrados a ver algunas cosas. Pero, ¿qué pasa? Como este proyecto es un proyecto tan amado por Dios y tan delicadamente diseñado, con algunas cualidades que nadie más tiene en toda la creación, se hace absolutamente inadmisible que algunas cosas sucedan. Entonces, ese desencuentro, ese conflicto, esa contrapartida de ser el proyecto más delicadamente diseñado y que aquí sucedan cosas de las más crueles que existen, crea una condición de perplejidad que es difícil de administrar para nosotros y también para la jerarquía. Porque la jerarquía está, digamos, ayudando a la humanidad en una gran interrogación, porque no puede comprender cómo una raza puede ser tan ingrata, tan desagradecida, tan cruel, tan indiferente, y que se comporte tan distante de Dios, siendo los únicos que son capaces de tener una molécula divina dentro de su esencia. Son cosas que son difíciles, muy difíciles de sobrellevar. Estamos en un punto donde Dios y todo lo que baja después de Dios está en ese estado de perplejidad. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué hablamos así tan, digamos, tan fuertemente, si ustedes quieren? Porque esa es la verdad. Nosotros que tenemos que conversar con la jerarquía, o sea, Dios mediante será siempre, ¿no? Que Dios nos ayude a sustentar ese contacto. Y vemos esa perplejidad en el corazón de la jerarquía. Sentimos. Y la jerarquía intenta hacer todo lo que puede, decirnos todo lo que necesita decir de la forma más equilibrada posible, resguardándonos a nosotros también del asedio y de todo lo que el adversario puede hacer en la mente del ser humano para hacerlo desistir. Entonces, cuando yo escuché las palabras de nuestro Señor, traté de entender cómo era posible que a pesar de todo lo que nos estaba diciendo, Él siguiera absolutamente firme observando y mirando y buscando aquello que Él depositó en nosotros, viendo lo que Dios creó en nosotros y no esto que nosotros estamos demostrando. cómo mantener siempre el Espíritu en lo alto, mantener cada una de sus promesas, mantener todos sus esfuerzos, ese calvario permanente que Él vive, porque parece que nunca se hubiera bajado de la cruz. Entonces, fue un momento bien, digamos, de una tensión ardiente muy grande. Entonces, nosotros sentimos que teníamos que compartir con ustedes esto que Él nos hizo sentir. porque uno puede... uno lo que no puede, o lo que nosotros como instructores no podemos permitir, es que alguien nos diga, ¿y por qué no me dijiste? ¿Por qué no me abriste los ojos? ¿Por qué no me dijiste toda la verdad? ¿Por qué no me golpeaste para que yo pudiera entender? Y nosotros le prometimos a Él que siempre le íbamos a decir la verdad, buscando la mejor forma, y tratando de destrabar la conciencia. Así que bueno, hoy vamos a conversar sobre lo que nuestro Señor transmitió para que a nadie le quede ninguna duda de lo que Él ha dicho y que no cree en su conciencia algo que no es cierto. Este no es un mensaje más. Él lo dijo el día de la aparición. No es una aparición más. Porque a partir del lunes seguramente este mundo tome un giro extraño que nunca... que no vamos a poder controlar mucho. Entonces, lo más importante es tener claro dentro de nosotros cómo están las cosas. Ya vamos a ir acompañando y vamos a ir trabajando y nos vamos a ir adhiriendo, pero en nuestra conciencia, dentro de nuestra conciencia, tienen que estar las cosas súper claras. Y les digo, hermanos, miedo no podemos tener porque estamos con Él. y su amor permite que nosotros no tengamos miedo, pero no podemos estar en el limbo. ¿Está bien? No podemos estar colgados de una nube pensando que alguien se va a hacer cargo del asunto. Porque el asunto es nuestro y nosotros nos tenemos que hacer cargo. Entonces, bueno, vamos a ir compartiendo las palabras. Cuando Cristo comienza una aparición haciendo tres veces la señal de la cruz, prepárense siempre. porque Él está protegiendo en todos los planos todo lo que va a pasar y todo el movimiento que va a hacer adentro de las almas. Así que cuando Él hace tres veces la señal de la cruz, se sientan bien, se acomodan, abren los ojos y los oídos y el corazón, la conciencia, porque algo grande se viene, porque Él generó una protección para que ciertas cosas no se acerquen a las almas. ¿Está bien? Bueno, Él empezó, hizo tres veces la señal de la cruz y dijo así, mientras las tinieblas sucumben al planeta, hoy vengo como en la gran conciencia solar para dar vida y renovación a las almas, para detener los infiernos de este mundo. Y acá quiero que todos aquellos que me preguntaron en las preguntas que vienen por el UNE, ¿qué es el ángel solar? ¿qué es la conciencia solar? ¿qué es lo que hace? Aquí Él hace una descripción en los primeros seis párrafos de todo lo que es el ángel solar, todo lo que es la conciencia solar. Así que presten atención. porque lo van a escuchar de su boca, de su verbo. Hoy vengo como en la gran conciencia solar para dar vida y renovación a las almas. Una conciencia solar es una conciencia que tiene como tarea dar vida. como el sol que da vida por eso es solar dar vida ahí donde no hay. Entonces, si alguien me pregunta ¿quién es el ángel solar? ¿qué hace? Da vida ahí donde no hay. hoy vengo como en la gran conciencia solar para dar vida y renovación a las almas para detener los infiernos de este mundo. Y hay que escuchar bien las palabras. Él no dijo para quitar los infiernos de este mundo porque eso lo va a hacer cuando retorne. Él vino a detener los infiernos de este mundo porque si él no detiene los infiernos de este mundo con su amor y su poder nosotros no lo vamos a poder resistir porque el planeta ya es un infierno. Hay regiones del planeta donde no existe ni un gramo de luz. Nada. Hay lugares en este planeta donde la jerarquía nos dijo que nosotros no podemos pasar ni siquiera por el espacio aéreo. no podemos pasar con un avión por arriba de ese lugar porque los infiernos están en todos los planos y en todas las dimensiones. Entonces, él vino a detener los infiernos, a decir hasta acá. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Necesitamos poderlo acompañar a detener los infiernos. Necesitamos poder estar atentos, despiertos, conscientes, disponibles, operativos para sustentar los infiernos junto con él. Detenerlos para que no se sigan multiplicando, no se sigan profundizando, no sigan abarcando más espacios en la conciencia de la humanidad. entonces necesitamos, nos ponemos a orar a cualquier hora. Acá estoy, Señor. Vamos, estoy contigo hombro con hombro. ¿En qué necesitas? ¿Querés que yo aporte para detener los infiernos? Vamos. Entonces, hoy, Señor, oro para detener los infiernos contigo, para que las almas se vuelvan a Dios, todo lo que vamos a leer ahora. Después vamos a hacer un, vamos a pedirle a los hermanos de la Asociación María que nos ayuden a hacer un cartaz así, con varias frases para decir, hoy, Señor, oro contigo para tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, para que no nos olvidemos qué significa acompañar a Cristo en este armagedón. hoy vengo como la gran conciencia solar para dar vida y renovación a las almas, para detener los infiernos de este mundo. Hoy vengo como la gran conciencia solar para que las almas se vuelvan a Dios, para que los corazones que no se arrepintieron se arrepientan. Eso también puede hacer una conciencia solar, generar que las almas se vuelvan a Dios porque tiene un poder y un amor tan fuerte, tan grande, algo que da vida a lo que está muerto que también puede generar que las almas se vuelvan a Dios. Cuando las almas resucitan espiritualmente es cuando se vuelven a Dios y para que se arrepientan aquellos que no se arrepintieron porque cuando uno se vuelve hacia Dios lo primero que hace es arrepentirse porque cuando está lejos de Dios se alejó porque tomó algunas acciones y de eso se arrepintió, de estar lejos de Dios. Hoy vengo como la gran conciencia solar para traer cura a los corazones heridos, para dar abrigo a los exiliados y refugiados, para calmar el llanto de los inocentes, de todos los niños de la guerra. ¿Alguien alguna vez tiene conciencia de haber observado a un niño cuando perdió el alma? ¿Cómo llora? Bueno, si nosotros observamos algunas noticias que pueden ser tendenciosas o no, pero vemos una imagen de un niño que ha perdido, que está perdido en la guerra y llora. Ese llanto, un llanto de una conciencia que perdió el alma, que está desamparado, desesperado, abandonado, con frío, con hambre, perdido, ese es el llanto que Cristo necesita calmar. y si esa visión a mí me sobrecoge, me aprieta el corazón y me dan ganas de no mirar, pues nosotros en este tiempo deberíamos saber que por eso estamos orando también, para que Cristo pueda calmar y aliviar ese llanto de los inocentes, de los niños de la guerra. Nosotros ya no podemos hacer de cuenta que eso no es con nosotros, de que eso está ya en la Ucrania o en Yemen o vaya a saber dónde, y que no es conmigo. que sí, que yo tengo una idea dentro de la conciencia que tengo que orar por toda la guerra, pero es como que yo estoy acá, bien, dentro de una hora voy a almorzar, no me va a faltar el alimento, voy a ir a mi cuarto, tengo la cama limpia, voy a poder descansar, entro al cuarto y prendo la luz, tengo luz que me alumbra, voy al baño y abro la ducha con agua caliente y me doy un buen baño calentito y después me acuesto a descansar. Todo eso tengo yo. Y el niño que llora del otro lado del mapa no tiene nada, tal vez ni siquiera padre ni madre. entonces, ¿cómo es que yo que lo tengo todo voy a acompañar a Cristo para que alivie el llanto de los inocentes? ¿Cuál va a ser mi actitud? ¿Cómo va a estar mi conciencia para acompañar a Cristo en ese momento? ¿Será que voy a orar para que los hermanos puedan hacer ese recorrido, esa operación para que los infiernos de este planeta no se traguen las almas de los niños en la guerra? Ustedes disculpen pero estoy un poco fuerte porque parece que nadie se da cuenta de lo que pasa. ¿Cuál va a ser mi actitud? ¿Cuál va a ser mi colaboración en esto? ¿Cómo voy a ser parte de esto de verdad? Como dice nuestro Señor un poco más adelante, ¿me voy a olvidar de mis miserias, de mis eternos problemas? ¿De que hoy no me sentí bien porque fulano me dejó de hablar o pasó y no me miró? ¿O porque había solamente arroz y fellón en la comida? Esas son mis miserias. ¿Cómo será que cada uno de nosotros se va a colocar para aliviar junto con Cristo esto que pasa en el mundo? ¿Será que comprendí lo que significa ser un apóstol? Todas estas cosas me tengo que preguntar. Hoy vengo como la gran conciencia solar para traer cura a los corazones heridos, para dar abrigo a los exiliados y refugiados, para calmar el llanto de los inocentes, de todos los niños de la guerra. yo vengo como la gran conciencia solar para despertar a los corazones dormidos, para traer sabiduría a las mentes cerradas, para nutrir con mi luz a los espíritus. Bien, ¿ustedes han percibido cuándo es que tienen el corazón dormido? porque el hecho de que estemos acá en la comunidad de luz no significa que estemos ya del otro lado, ¿no? ¿Será bueno que cada uno perciba ver cuándo tiene el corazón dormido? ¿Cuándo tiene la mente cerrada? Es importante también todos los días pedir luz al universo y decir Padre que nunca tenga el corazón dormido y la mente cerrada. Te doy permiso para que hagas lo que sea necesario para que nunca mi corazón esté dormido y mi mente cerrada. Supliquen por eso y no tengan miedo. Dios no los va a lastimar ni los va a castigar. Solamente va a hacer algo para que el corazón despierte y la mente se abra. Confíen, pero no permitan nunca que el corazón esté dormido y que la mente esté cerrada. Porque esto no es para los que viven en el mundo. Todo esto que Cristo dice primero es para nosotros porque los mensajes de la jerarquía primero que nada son para quien los recibe. y en este caso nosotros estamos recibiendo este mensaje como puentes hacia la humanidad. O sea que primero cada palabra de este verbo es para cada uno de nosotros que no tengamos duda de eso. Entonces supliquemos a Dios todos los días abro los ojos digo Señor nunca permita que mi corazón esté dormido y mi mente cerrada y cierro los ojos antes de dormir acordate Señor que te pedí hoy que nunca mi corazón esté dormido y mi mente cerrada hace lo que sea necesario. Eso es lo que tenemos que tener bien presente. Para nutrir con mi luz solar a los espíritus para nutrir con mi luz solar a los espíritus Señor quiero que nutras con tu luz solar aquella que da vida y renovación permanente a mi espíritu. Vamos a pedir eso todos los días Señor que tu luz solar nutra mi espíritu aquella luz que me da renovación y me da vida todos los días para que mi corazón nunca esté dormido y mi mente cerrada. Hoy vengo como en la gran conciencia solar para traer esperanza a los que la perdieron para entregar mi amor a los que no lo tienen para entregar mi misericordia para aquellos que no la merecen. Bueno en este mundo en este tiempo lo único que nos puede traer esperanza es Dios porque en la visión que todos nosotros podemos tener del mundo parece que está todo perdido. Entonces lo único que puede cambiar eso es Dios lo único que puede traer esperanza a nuestra conciencia es Dios es la conciencia solar de Cristo la que nos da renovación y vida para entregar mi amor a los que no lo tienen él está dispuesto a todo y sobre todo para entregar mi misericordia para aquellos que no la merecen. Entonces nosotros que somos conscientes ¿cómo nos vamos a adherir a Cristo para que él haga lo que necesita hacer? Ser un apóstol también significa comprender estas cosas y adherirnos 100% a lo que nuestro Señor necesite hacer no importa lo que sea y no importa si comprendo ya voy a comprender no tengan la menor duda de que vamos a comprender por eso él dice aquí yo vengo como la gran conciencia solar para traer esperanza a los que la perdieron para entregar mi amor a los que no lo tienen para entregar mi misericordia para aquellos que no la merecen porque yo soy la gran conciencia solar que proviene del corazón del universo y que cruzando dimensiones y planos de conciencia hoy llega a Europa y al mundo al mundo entero para decirles a todos persistan porque el triunfo de mi corazón está cerca aunque en este momento no lo parezca ahí mismo cuando él estaba en la cruz diciendo tengo sed que parecía el peor momento de todos su triunfo estaba bien cerquita y ahí parecía que todo estaba perdido entonces nosotros que conocemos que estamos teniendo la posibilidad y la gracia de poder entender lo que el maestro está haciendo lo que necesita hacer a pesar de todo que parece que todo está perdido necesitamos colocarnos firmes ahí ¿se acuerdan de esa canción que muchas veces les canto? ¿Quién dijo que todo está perdido? Hoy vengo a entregar mi corazón Eso siempre tiene que estar resonando dentro de nuestra conciencia nada está perdido nada Nunca nada estuvo perdido Nunca Eso es lo que tenemos que tener claro bien claro a fuego grabado en nuestra conciencia Nunca nada está perdido Mientras Dios exista nunca nada está perdido Y cuando yo coloco mi corazón despierto y mi mente abierta disponible para suplicar junto con nuestro Señor todo es posible aunque el mundo crea lo contrario No importa lo que el mundo crea o lo que otros opinen porque la verdad es la verdad y nosotros tenemos que colocar la verdad acá adentro para que nunca más se vaya para que nosotros seamos la verdad también vivamos nos nutramos de la verdad respiremos la verdad necesitamos colocar esa verdad dentro de nosotros lo antes posible y no tener ninguna duda no importa lo que pase alrededor y si él dijo acá persistan porque el triunfo de mi corazón está cerca aunque en este momento no lo parezca es necesario que nosotros comprendamos cómo es que funciona el amor el amor de verdad el amor grande el amor mayor es así que funciona él no dijo que iba a venir por los más perdidos por los más desgraciados por los peores los más crueles bueno o solo creen que son solo palabras no lo son y nosotros que nos hemos comprometido a acompañarlo lo vamos a acompañar en esas historias y vamos a sustentar la onda para que él pueda hacer lo que necesita hacer por eso este es el tiempo de los apóstoles nosotros gente nosotros este es el tiempo de aquellos que darán la vida por mí no solo están dando testimonio de mi palabra y de mi presencia sino dando la vida por mí donde sea necesario en el lugar y el momento que yo los necesite porque hay mucho por ayudar a esta humanidad en el Congo donde alguna de nuestras hermanitas van a ir solo se llega por helicóptero ¿qué tal? ¿usted iría a un lugar donde solo se llega por helicóptero o que un helicóptero lo deje ahí se suba y usted lo ve y ¿qué sentiría? ¿y ahora miramos alrededor una aldea en la mitad del África aislada de todo y de todos ¿qué tal? ¿sería capaz de hacer eso? porque a veces también las cosas que él necesita dar la vida cuando yo dispongo mi vida para ofrecérsela a nuestro Señor no es que yo voy a perder mi vida que alguien me va a matar yo voy a perder el control de mi vida voy a perder mi autonomía de vuelo mi independencia esa cosa tan adorada por el ser humano la autonomía la independencia para que se cumpla la voluntad de Dios ¿ustedes cuando se acuerdan la última día de la Semana Sagrada? cuando Cristo dijo pídanme algo dije ay Señor porque yo me imaginé seríamos diez mil mirando esa diez mil pedidos le llovieron a Cristo pídanme algo y en ese momento fue una ráfaga así de pensamiento yo sentí yo lo tengo todo ¿no? estoy todos los días me despierto tengo la gracia de estar sirviendo a Dios tengo la gracia de tener la compañía de la jerarquía de mis hermanos no me falta nada nada en ningún plano y dije ¿qué te voy a pedir? si lo tengo todo y en un momento sentí sí tengo algo para pedirte que siempre se haga tu voluntad y no la mía porque eso me falta bastante y no a todos nosotros nos falta hay que pedir mucho por eso y él necesita esas pequeñas cosas de nosotros que hoy le entregue tal cosa que bueno que ya no me importe tal otra que poquitas cosas chiquitas todos los días eso de todos los días uno piensa que tiene que ir a dar la vida al África ya que las tribus se agarren entre ella y me cruce una lanza por la mitad pero no es eso él necesita que yo le dé otras cosas que no le quiero dar que son mías esas pequeñas cosas que están dentro de nosotros eso es dar nuestra vida para él y aquí viene que me imagino que todo el mundo debe haber preguntado en el lunes por esto y mientras los conflictos y las guerras se desatan muchos ángeles de las naciones ya no pueden hacer nada y el ángel de la ira de Dios pobre ángel debe tener la cabeza así en estos días de todo lo que pensó todo el mundo en ese pobre ángel y el ángel de la ira de Dios se quiere precipitar sobre el mundo más de mil rayos trayendo la fuerza de los elementos cósmicos y solares para poder corregir al mundo bueno me hicieron muchas preguntas sobre el pobre ángel de Dios porque se utiliza la palabra ira y nosotros los seres humanos tenemos la costumbre que es como algo que está programado dentro de la conciencia que todo lo comparamos con nosotros entonces para nosotros la ira es una energía capital una cosa bien nos vemos a nosotros con ira que nos ponemos así que parece que vamos a explotar los ojos se nos saltan gritamos estamos enfurecidos se nos paran los pelos cualquier cosa nos pasa deseamos mal a todo el mundo sentimos la necesidad de que el otro sufra así nos vamos a sentir mejor pero no tiene nada que ver eso que nosotros vivimos acá en esta tierra con lo que se conoce la ira de Dios que es como dijimos al principio vamos a cambiarlo un poco por esa perplejidad de que dentro de todo lo que está creado en el universo no encaje aquello de que nosotros tenemos el proyecto más fantástico que se ha creado y le damos la espalda somos indiferentes a Dios eso genera una necesidad imperiosa de corregir lo que está fuera de lugar entonces el ángel de la ira de Dios que es un ángel que fue creado solamente para hacer esa tarea de corregir esa perplejidad eso que no debería existir que no tiene lógica ninguna porque hasta la intención de nuestro Señor de darle misericordia y darle amor a los destructores hasta eso tiene lógica pero eso que se genera en esta perplejidad que es la tierra eso parece que no tenía ninguna lógica entonces para corregir eso y colocarlo en un lugar un poco más saludable o un poco más lógico se ha creado en la creación una conciencia angélica que se ocupa de corregir aquello que está absurdamente fuera de la ley como nosotros que creo que esa es una palabra un poco más correcta absurdamente fuera de la ley y acá habla de mil rayos miles de rayos miles de rayos será que Cristo se equivocó de número que dijo un número así al pasar como a nosotros se nos ocurre decimos sí 25.000 veces y es por decir algo será que Cristo también hizo así miles de rayos bueno yo les voy a contar por qué los ángeles utilizan rayos ustedes vieron que siempre hay alguna ilustración donde vemos un ángel grande con un rayo sin la mano que va a tirar ese rayo a alguna parte eso es cierto funciona así nosotros hemos visto más de una vez cómo es que funciona una digamos un movimiento de la voluntad divina cuando hay un movimiento específico de la voluntad divina que se tiene que concretar viene un ángel y te tira un rayo y te parte por la mitad esa expresión dice que me parta un rayo cuidado porque los ángeles están así atentos a cualquiera que se anime a que lo parta un rayo entonces realmente desciende una voluntad específica sobre alguna criatura inferior o los mundos inferiores como se conocen los mundos materiales es a través de un rayo que trae el decreto o la voluntad divina y se manifiesta con todo su poder sobre los mundos materiales y cuando aquí Cristo habla de los miles de rayos que traen con fuerza una corrección si nosotros nos ponemos a hubiéramos podido hacer una evaluación o un análisis o una observación de todas las cosas que están sucediendo en el mundo en un día solo en todos los lugares del mundo sea del tipo que sea están descendiendo miles de correcciones hacia el planeta lo que quiere evitar María que fue la que se interpuso entre el ángel y la tierra y lo empezó a irradiar con esas manitos así para que dijo cálmate porque no van a ser cosas menores lo que el ángel tenga en su programa corregir y si esos rayos caen todos juntos la humanidad va a sufrir mucho y van a sufrir los que merecen y los que no merecen entonces para eso es que la jerarquía está intentando detener ese ángel no porque ese ángel sea malo quiera castigar él fue creado para eso solo está cumpliendo con su trabajo con su deber porque la ley es usurpada es transgredida y es violada y su tarea es restituir la ley para eso necesita hacer una corrección no hay nada fuera de lugar cosa que nosotros merecemos tampoco se está hablando de algo que no merecemos se está hablando de algo que merecemos hace tiempo entonces entre nuestro señor y la madre divina están tratando de contener ese movimiento espiritual entonces todos los días cada vez que el ángel da la vuelta y dice bueno hoy ellos sacan todo le argumentan a Dios mirá que fulano todo el esfuerzo que está haciendo mirá los hermanos que están haciendo todo este esfuerzo volvieron a abrir los centros marianos que esto que están orando que bla 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 para poder justificar todos los que están haciendo tareas humanitarias de nuestra obra o muchas otras obras cada todo todos los días le muestran la lista y cuando aumenta uno festejamos todos porque es una forma más de justificar frente al Padre espera un poquito y Cristo le repite ustedes vieron ya lo vieron ustedes Padre por todo lo que sufrí en la cruz por favor ¿se acuerdan cuando él dice así? Padre por todo lo que sufrí en la cruz por todo el derramamiento de mi sangre porque perdónalos porque no saben lo que hacen para acompañar a Cristo nosotros necesitamos estudiar cada una de sus palabras necesitamos comprender qué es lo que él está haciendo para unirnos a su conciencia eso es lo que él necesita tal vez no necesite que caminemos todos por el África necesite que estemos adheridos a lo que como conciencia él necesita ser pero las oraciones de los consecuentes y justos el servicio de los abnegados a incondicionales aplaca la furia de ese ángel del universo qué fácil ¿no? fíjense qué fácil es poder contener los acontecimientos las oraciones de los consecuentes y justos y el servicio de los abnegados a incondicionales una cosa tan fácil de hacer ¿vieron que es necesario comprender qué fácil es poder sustentar lo que hay que sustentar hay que ser consecuente y justo en las oraciones y abnegados e incondicionales en el servicio con eso aplacamos la furia del ángel de la ira de Dios y evitamos que venga y haga una corrección general necesitamos comprender porque mientras yo en vez de hacer un servicio o orar pierdo el tiempo me distraigo me entretengo en cosas que no tienen ningún sentido que no tienen nada que ver con el plan que no tienen nada que ver con la jerarquía con lo que verdaderamente vine a hacer este mundo cuando estoy perdiendo ese tiempo me tengo que acordar que para que el resto del mundo no reciba un ajuste o una corrección insospechada yo tengo que ser consecuente y justo en mis oraciones y ser abnegado y disponible en mi servicio y que mi tiempo ya no es mío mi tiempo es de la jerarquía porque se supone que yo le entregué mi vida a Cristo por eso él dice vos me vas a dar tu vida y que vas a hacer te vas a distraer como porque si es mía es mía no es tuya más entonces te estoy pidiendo que hagas que seas consecuente y justa en las oraciones que seas disponible y abnegada en el servicio entonces mi tiempo ya no es mi tiempo mi voluntad ya no es mi voluntad estoy haciendo un curso acelerado de cómo convertirme en un instrumento ¿comprendimos bien? ¿así? no saqué entusiasmo pobre nuestro señor eh pobre nuestro señor con ese entusiasmo pero este ángel no quiere imponer un castigo sino una severa corrección ya que el mundo no ha escuchado el mensaje ni la advertencia del cielo y las almas siguen viviendo de la misma forma con los mismos modos y hábitos como si lo espiritual y lo divino ya no importara entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿saben cuántas veces nos dijeron a nosotros? a nosotros como le dirán a otros hermanos que están en otras obras ¿no? nosotros tenemos que trabajar por aquellos que no lo hacen y uno tiene que tener claro eso yo estoy trabajando por aquellos que no hacen nada y que no les importa nada y tal vez estoy haciendo algo que no me merezco eso mismo pero es así quiero o no quiero o lo acompaño o no lo acompaño o comprendo todo lo que está sucediendo y me adhiero a lo que necesita ser aunque esté inclusive fuera de todas mis posibilidades o no lo hago pero para poder ser consciente de lo que está sucediendo tengo que colocarme frente a todas estas cosas tengo que tener una posición sobre estas cosas ya no puedo vivir en otra escuchar las palabras de la jerarquía de Cristo de María y que sean una cosa que me emocione perdona y punto pero no dejo no cambio no termino de cambiar por esa razón mi madre celestial como ha sido en estos últimos días se coloca entre el ángel y ustedes para poder intervenir de esa forma se desata un juicio universal la primera etapa de este juicio que ya comenzó a vivir la humanidad alguien sabía quería saber cuándo iba a ser el juicio final estamos en pleno juicio desde el momento que nuestra abogada del cielo se levantó y dijo objeción y se puso frente al ángel diciendo espera un poquito ya entramos en el juicio no es algo que va a suceder un día quien sabe cuándo ya está pasando porque la abogada del cielo se levantó y dijo un momento estamos en pleno juicio del armagedón también necesitamos ser conscientes de eso y en un juicio lo que se establece es una corrección a lo que está fuera de la ley para eso son los juicios entonces tenemos que ser 100% conscientes de que estamos participando de un juicio donde se colocan las cosas malas de un lado y las cosas buenas del otro para que surja una corrección a tomar entonces esa corrección va a depender mucho de todo lo que nosotros podamos hacer y colocar en un plato de la balanza para justificar lo que hacen otros creo que todos nos damos cuenta de esto ¿no? entonces no podemos estar ajenos pensando que eso quién sabe cuándo va a ser ya estamos en el juicio universal y del desenvolvimiento de ese juicio del resultado de ese juicio depende de lo que nosotros coloquemos en uno de los platos de la balanza así que hay que tener mucho cuidado dónde estoy colocando lo que estoy produciendo como ser espiritual en qué plato lo estoy colocando o qué es lo que estoy colocando pero no puedo seguir adelante sin darme cuenta que eso está sucediendo porque es Cristo que lo está diciendo por eso es importante estudiar los mensajes de la jerarquía no puedo seguir pasando así que las cosas entren por un oído salgan por el otro pasen por algún espacio de mi mente o de mi mundo interno y sigan camino necesito colocar cada cosa dentro de mi conciencia que no se vaya más que me haga crecer que me haga fortalecerme que me haga comprender verdaderamente qué es lo que estoy haciendo acá y para quién estoy trabajando con quién estoy a quién me voy a adherir a qué plan me voy a adherir cómo es que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer no puedo estar dormido y mantener mi mente cerrada porque ahora es todo por el todo no hay otra opción pero mientras las armas y las ideas de destrucción y de conquista se lleven adelante ¿quién podrá detener a este ángel de la ira de Dios? Nosotros porque esas ideas de las armas y de las guerras cada vez llenan más la balanza y el ángel está sustentando la balanza si nosotros nos seguimos colocando en la otra bandeja de la balanza para que las cosas se equilibren ¿qué va a pasar? Lo pregunta el propio Cristo acá ¿quién podrá detener a este ángel de la ira de Dios? Porque el mundo y sobre todo la humanidad ya vive fuera de la ley desde hace más de dos mil años el vino corrigió transmutó el mundo y al otro día ya estábamos en la tarea fantástica de destrozar la vida de todo el planeta porque el mundo y sobre todo la humanidad ya vive fuera de la ley desde hace más de dos mil años y para muchos ángeles creadores el precio de mi sangre derramada parece que no lo justifica vamos a analizar esto el precio de mi sangre derramada parece que no lo justifica porque él con todos los errores de la humanidad colocó su sangre en la otra bandeja de la en el otro plato de la balanza pero ya frente a la visión de los ángeles la justificación alcanza por la impresionante cantidad de mal que estamos haciendo claro fíjense pónganse en el lugar de los ángeles nosotros ellos ven que el hijo que Dios se manifestó a través de una criatura mortal para ir a 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 única en la creación fue castigado y muerto derramó toda su sangre y enseñó todo ese amor y la humanidad está haciendo esto que está haciendo cómo es posible ven lo que significa esa perplejidad que es digamos como algo nuevo creado en la creación la perplejidad de la divinidad la perplejidad de los ángeles ven como tenemos que hacer muchos méritos y mucho esfuerzo para que por lo menos los platos se mantengan equilibrados hasta los ángeles están pensando que la sangre de cristo no alcanza que el sufrimiento de jesús no alcanza cómo serán las cosas que están pasando por eso a través de los ángeles que hoy me acompañan y en especial el ángel de portugal que es el ángel de la paz vengo a implorarle al mundo un cambio en la conciencia y sobre todo en la actitud vengo a implorar sería bueno que todo el mundo buscara en el diccionario la palabra implorar porque tiene que tener nuestra conciencia tiene que tener claro lo que significa que el hijo de Dios implore a la humanidad que no es lo mismo que pida implorar vayan al diccionario a buscar la palabra implorar y mediten en lo que significa que el hijo de Dios el rey de la creación implore a la humanidad por un cambio de conciencia y un cambio de actitud cuidado porque eso tiene un peso en la creación que el hijo de Dios implore a una humanidad por un cambio necesitamos darnos cuenta de lo que significa del alcance que eso tiene no es cualquier cosa él ya no sabe cómo humillarse frente a nosotros porque tampoco nosotros entendemos qué significa que el hijo de Dios se humille delante de nosotros ni idea la repercusión que eso puede llegar a tener y no es la primera vez que Cristo habla de implorar a nosotros esas son las cosas que nosotros tenemos que comprender necesitamos salir de esta situación que vivimos acá en la materia y tratar de entender que lo que estamos participando estamos participando de que el hijo de Dios tenga que implorar a una raza por un cambio qué es lo que eso puede significar para una raza y que además diga está bien no me no me molestes estoy ocupado en hacer ¿entienden? nosotros que somos sus seguidores sus discípulos necesitamos comprender lo que significa que la humanidad le dé la espalda al rey del universo para tratar un poco de equilibrar esa situación porque ya somos adultos necesitamos saber es como si nosotros no quisiéramos saber que en casa alguien hizo una cuenta que no se va a poder pagar ah no quiero ni saber todos tenemos que saber para ver cómo vamos a resolver la situación la indiferencia y la inconsciencia no nos va a ayudar al contrario no nos va a llevar al abismo pero a esta altura nosotros como sus discípulos necesitamos saber comprender meter dentro de nuestra conciencia nuestra mente nuestro corazón qué es lo que significa que el hijo de Dios suplique a la humanidad y la humanidad le dé la espalda no podemos seguir ignorantes pensando que Dios lo va a resolver cuanto más conscientes estemos cuanto más nuestra conciencia se expanda más vamos a poder sustentar y resistir y persistir como él pidió persistan mediten en eso busquen la palabra implorar en el diccionario y mediten qué puede significar que el hijo de Dios aquel que nos dio la vida nos da la vida y la renovación que nos da su amor que nos da su misericordia tenga que suplicar a la humanidad y la humanidad le da vuelta la cara porque eso hay que tratar de justificarlo de alguna forma por eso a través de los ángeles que hoy me acompañan y en especial el ángel de Portugal vengo a implorarle al mundo un cambio en la conciencia y sobre todo en la actitud porque no conocen las leyes superiores y menos conocen las leyes divinas con estos ángeles que hoy me acompañan junto al ángel de la paz imploramos al padre celestial porque los méritos de la misericordia de Cristo sean contemplados en honor en honor en honor al sufrimiento que yo padecí por ustedes en la cruz voy a repetir escuchen bien con estos ángeles que hoy me acompañan junto al ángel de la paz imploramos al padre celestial todos imploran al padre celestial no solamente él que los méritos de la misericordia de Cristo sean contemplados o sea que todos los méritos que él alcanzó en la cruz con todo ese sufrimiento y ese amor vuelvan a ser contemplados por Dios como si Dios volviera a ver toda la película y se sintiera horrible por el sufrimiento de su hijo y dijo bueno está bien vamos a dar un poco más de tiempo en honor al sufrimiento que yo padecí por ustedes en la cruz fíjense cómo el hijo de Dios con los ángeles de los que lo acompañan hace ese movimiento frente a Dios para que no envía al ángel de la ira de Dios que sujetar todo contener a darle un poco más de tiempo a la humanidad y nosotros qué vamos a hacer nosotros los que estamos escuchando esto mañana vamos a seguir nuestra vida con la misma forma nos vamos a levantar y vamos a pensar en lo que dijo la madre María Jimania ayer en la partil y a qué le digo a Dios así lo que sea para tener una mente abierta y un corazón despierto será que me animo y si me pasa algo y si me pasa algo que no quiero o que no me animo entonces no entendí nada de lo que la madre habló ayer en la partil no estoy entendiendo el problema en el que estamos no estoy entendiendo cuál es mi participación en esa situación no estoy comprendiendo dónde estoy y el compromiso que tengo él lo único que quiere que nosotros hagamos un esfuercito interior todos los días para eso tengo que comprender lo que está pasando pero lo tengo que comprender de verdad lo tengo que colocar adentro de mi conciencia para que esa comprensión sea la plataforma de aquello que voy a hacer todos los días a partir de ahora para aplacar el poder del ángel de la ira de Dios hoy vengo a exponerles mi corazón espinado gravemente ultrajado por las guerras y los conflictos del mundo y en especial por las almas que generan las guerras y que se han condenado al fuego del infierno aliándose a mi enemigo ¿quién hará lo mismo que yo hice por ustedes? ¿qué hizo él por nosotros? porque si alguien me pregunta ¿qué vas a hacer? ¿vos vas a hacer lo mismo que yo hice? ¿qué yo hice por ti? ¿tú lo vas a hacer por mí? y para eso tengo que saber qué fue lo que él hizo porque puedo creer muchas cosas él me amó como nadie me va a amar nunca ¿será que yo entiendo eso? ¿o será que yo no comprendo lo que significa que Cristo me ame por sobre todas las cosas así como soy y que ame en mí lo que yo ni sé que tengo adentro? ¿será que yo comprendo eso? ¿qué más hizo por mí? él murió por mí ¿realmente yo tengo eso colocado dentro de mi conciencia en alguna parte? ¿sé lo que significa que él haya muerto por mí? y que haya muerto para darme vida para que yo no tenga que morir así nunca ¿será que ese amor que él dice que experimentó por mí yo lo tengo registrado en alguna parte? ¿será que yo entiendo lo que él hizo por mí? ¿o tengo ideas cosas intelectuales pensamientos o solo ideas? ¿será que en mi mundo interior en mi mundo interno en mi mundo esencial hay algún espacio donde yo pueda decir verdaderamente lo que Cristo hizo por mí? que yo comprenda ¿no? que yo pueda explicar si alguien me viene y me pregunta ¿y Cristo qué hizo por usted? sin que yo tenga que repetir las cosas que dice todo el mundo lo que dice la Biblia o lo que ¿será será que hay algún espacio de mi mundo interior donde eso está claro porque si él quiere que yo haga lo mismo por él de lo que él hizo por mí tengo que tener claro lo que fue que hizo para saber qué es lo que voy a hacer yo ¿no? bueno tienen una semana cinco días para pensar trabajen qué fue lo que hizo Cristo por mí y qué él espera que yo haga por él aunque sea una sola cosa que yo tenga clara bien clara que él hizo eso por mí y ahora lo tengo que hacer yo por él otra pregunta ¿quién dará la vida por los amigos como yo lo hice por ustedes? ¿quién dará la vida por los amigos? y acá voy a hacer la última pregunta las tres preguntas que le voy a dejar para que mediten quién será capaz de no sólo tener el corazón pronto para lo que sea o de entregarle algo más al Señor sino quién será capaz de vivir algo que no merece por amor por la salvación de la humanidad ¿será que estoy dispuesto a vivir algo que no merezco por la salvación de la humanidad que jamás se va a enterar que yo lo hice? que jamás me lo va a agradecer porque va a ser un secreto entre Dios y yo algo que no merezco porque nosotros merecemos muchas cosas correcciones de todo tipo pero justo eso no lo voy a merecer no lo estoy mereciendo sería capaz de vivirlo igual por una humanidad que ni siquiera lo va a valorar será que podemos hacer esas cosas bueno hermanos muchas interrogantes pero es muy importante a veces no que no las que tenga una respuesta porque tal vez no tenga una respuesta o no estoy pronto para dar una respuesta está todo bien pero es importante que entendamos en lo que estamos metidos lo que estamos viviendo lo que estás intentando hacer la jerarquía con esta humanidad necesitamos estar conscientes para eso estamos esclareciendo estas cosas no para que ustedes tengan ya una respuesta para que quieran ir a bajar al África en un helicóptero nada de eso estamos intentando que seamos conscientes de lo que pasa aunque no tengamos una respuesta aunque no estemos prontos pero necesitamos estar conscientes saber lo que significa acompañar a Cristo tratar de entender lo mejor posible lo que el Señor necesita hacer aunque nos parezca una locura o algo descabellado o algo inútil porque ahora no lo vamos a entender pero estén completamente seguros que algún día sí lo van a entender lo van a entender lo van a aceptar lo van a comprender y van a ser suyo esa aspiración de Cristo porque así es el amor el amor todo lo puede y cuando nosotros dejamos que ese amor que Él tiene que Él vive que Él expresa entre en nosotros nunca más vamos a ser los mismos nunca más bien nosotros vamos a seguir con esta preciosa entrega que Él nos hizo en la próxima partilia así podemos como hoy desmenuzar cada palabra y nos quede absolutamente claro qué es lo que estamos viviendo y cuál es el motor que nos tiene que impulsar ya les digo no es para que le den una respuesta no es para que tengan ya el corazón pronto no es para que vean qué más le van a dar lo importante es meter eso adentro de la conciencia porque después las cosas van fluyendo y a medida que nos abrimos más a ese amor ustedes tienen que tener así una necesidad incontrolable de que Él los ame de que ese amor ingrese y los colme eso es lo más importante porque ese amor hace el trabajo que tiene que hacer y a veces ni ustedes ni se tienen que molestar porque cuando ya entró Él organizó todo ahí adentro y nosotros sólo teníamos que hacer el esfuerzo de dejarlo entrar pero lo más importante es que tenemos que estar conscientes cada vez más confíen confíen en lo que Él hace cuando entra dentro de cada conciencia confíen nunca más van a tener miedo nunca más se van a sentir solos nunca más van a estar desamparados nunca más bueno muchas gracias a todos por haber escuchado haber compartido y espero que las palabras puedan ser útiles y que puedan aclarar algunas cosas y que bueno se pueda esas esas esa vibración que Él nos dejó pueda ser sembrada en cada conciencia muchas gracias a todos nos vemos en la próxima no